Este tipo de agresiones según denunció la madre de una joven de 13 años, quien fue agredida junto con su mejor amigo, frente al colegio, son constantes, el motivo es claro. Están amenazando las niñas y les están ofreciendo droga y estupefacientes. Pero lo que llama la atención del video suministrado por una de las estudiantes de este colegio ubicado en el sur de la capital, es la indolencia de sus compañeros, que alientan la pelea. ¡No se vayan a meter! ¡Quítese! Cogieron y golpearon a la niña y pues tienen amenazadas a otras niñas, lo que pasa es que los directivos del colegio no están haciendo mayor cosa para solucionar el problema. Por este tipo de situaciones, los familiares de varias jóvenes están pensando en retirar a sus hijos de esta institución. Estoy me asustada porque tal de pronto me hagan algo, de pronto vayan saliendo del colegio y tomen represalias contra mí o contra mi hermanita, entonces no quiero regresar al colegio. Por último, los padres de familia le pidieron a las directivas de esta institución que actúen rápidamente, antes de que haya una tragedia. Mi hermana ya tiene falta, le falta un mes para salir del colegio y pues estamos optando en retirarla porque la situación ya es un poco compleja.